¡Bravo a ti! 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 Tu familia, te reprochan Y esta forma de vida que nos llevan No te explican, ellos piensan Que la vida se pasa en sociedad Cuál es la verdad, que vamos de ti y me pongo Me la cosas me quedas Gracias por ver el video, me llamo de solo el techo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!